Buenos días a todos, bienvenidos a estos viernes de Buenas Prácticas, viernes de Higiene y Seguridad en el Tambo. Mi nombre es Pablo Romano, soy ingeniero agrónomo, trabajo en el área de capacitación de RENATRE y me gustaría darle, además de la bienvenida a todos, mencionarles que hoy contamos con la presencia de dos personas muy especiales para hacer la apertura y la bienvenida, que es el señor José Boitenco, Secretario General de UATRE, Presidente de RENATRE y de la Asociación ART Mutual Rural, que también va a estar acompañándolo Mauricio Pascuali, que es el gerente de la ART, para contarnos un poco más de esta idea tan novedosa que está llevándose adelante hace ya un tiempo. Así que el señor José Boitenco, si se encuentra ahí, si ahora estoy viendo la pantalla, pero si puede dar unas palabras. Ante todo, muy buenos días a todos, a todas, a todos los compañeros RENATRE, de UATRE, a los compañeros LAMUTUA, a los compañeros y compañeras trabajadoras, a los compañeros y compañeras empleadores, profesionales que nos acompañan. Muy buenos días. La verdad que dar el inicio a esta etapa de capacitación, lo que tiene que ver a ambos, a los buenos rusos y costumbres de la actividad tambera, es realmente importante, como las demás actividades en las que hemos venido trabajando, como, por ejemplo, en la actividad de tabaco, en Salta Jujuy, donde ya hemos implementado, para darle buenas prácticas, o la parte forestal de Chaco, o sea, del NEA, en Montes Naturales y Montes Artificiales. Decirle que, desde esta experiencia, y el hecho de que hoy estar sentado acá, en esta actividad tan importante para la economía del país, y apuntando a capacitar a nuestros trabajadores, a nuestros productores, realmente es muy importante, es muy importante desde el punto de vista de que la economía de este país está basada en la principal industria, que es el campo. Así que, celebro que estas cuestiones se realicen, particularmente porque lo que tiene que ver con las relaciones laborales, en la vida de nuestros trabajadores, y cuidando la vida y la capacidad laboral de nuestra gente. Que, generalmente, como hace mucho tiempo atrás, por ahí, esta capacidad, esta posibilidad de capacitar a nuestros trabajadores y empleadores, la veíamos tan lejana, o por ahí se hacía de una forma presencial y por ahí los costos, y era muy elevado. Una de las cosas buenas que hay que destacar en esta pandemia es la posibilidad de poder conectarlo a través de esta pantalla y poder simplificar la conexión o la conectividad con los trabajadores y poder llegar con una capacitación a través de este medio de forma efectiva y darle la posibilidad a todos los trabajadores que se puedan incorporar para nosotros como sindicato, como registro de trabajadores rurales, como obra social, como ART, es mucho más efectivo y podemos llegar, digamos, con más precisión. Así que, decirles que estamos en el camino correcto, creo que tenemos una gran responsabilidad en lo que hace la capacitación de toda la capacidad, los recursos humanos del campo, que hoy la tecnología nos está imponiendo cada vez más capacitación de los trabajadores y ese es el camino, el norte que tenemos que seguir y seguramente todo va a ser más fácil si tiramos todo junto, empleadores, trabajadores, profesionales, organizaciones que tienen que ver con el sector y eso facilita mucho las cosas para poder llegar a lograr los objetivos que nos fijemos. Así que simplemente agradecerles la presencia de todos, desearles que esta jornada sea efectiva y que nuestros trabajadores, nuestros empleadores, nuestros profesionales salgan enriquecidos de esta capacitación que sin lugar a duda, además de apuntar a valorar y dar un valor agregado a recursos humanos, también seguramente vamos a salir fortalecidos desde el punto de vista humano. Así que, muchísimas gracias a todos y que sea una excelente jornada. Muchísimas gracias señor José Boitenco, súper importante la tecnología y el poder que tienen para llegar a todo lo largo y ancho de nuestro país. Ahora el contador Mauricio Pascuali, gerente general de ART Mutual Rural, si quiere darnos unas palabras y comentarnos un poco del concepto de esta Mutual en ART. Buen día a todos, muchas gracias. Un gusto realmente estar acá. Acabo de sufrir un corte de electricidad, así que recién volvió, se me volvió el alma al cuerpo porque estas cosas suelen pasar, esto de la tecnología, si funciona bien está perfecto y cuando no, uno lo padece. Pero bueno, ya estamos. Ante todo, quiero agradecerles y felicitar especialmente a los organizadores de este ciclo, en cabeza de Daniela y de Pablo del Renatre, particularmente, que han sido nuestro medio conductor para poder participar el día de hoy, y por supuesto también al INTA y a los distintos ministerios del gobierno de la provincia de Córdoba. mis felicitaciones. También quiero aprovechar para agradecerle especial y sinceramente al compañero José Boitenco y a él, representando a todo el secretariado de la UATRE, a quien conduce, por dos motivos especiales. Uno que es haberme honrado nuevamente con ofrecerme formar parte de este proyecto de la UATRE, de conformar una ART propia, dirigida por los trabajadores rurales y administrada por los trabajadores rurales. Y en segundo lugar, agradecerle que tanto él como todo el secretariado nos han dado, en esta composición de una aseguradora de riesgo de trabajo, claras, precisas instrucciones acerca de cuál es el objetivo que tiene esta Constitución. A medida que vaya conversando estos pocos minutos, que voy a distraerlos, van a poder darse cuenta de cuál fue el verdadero objetivo que tuvo la institución gremial en la creación de esta entidad que acaba de nacer el año pasado. ¿Puedo compartir, Pablo, una pantalla? Ahí se ve, falta ponerla en presentación. Perfecto, ahí se ve. Muy bien. Bueno, ¿qué les decía recién que el año pasado, por una gestión dirigida en su momento por el compañero Venegas, cuando él era secretario general de UATRE, e impulsada por el compañero Ramón Ayala, lamentablemente ambos desaparecidos, tuvo origen esta nueva ART que es específica para la actividad rural. Es la ART de los rurales. Voy a dar una breve reseña sobre qué fue lo que sucedió en el 2002, por medio de una resolución conjunta de las superintendencias de seguro y de riesgo de trabajo de la Nación, se autorizó el funcionamiento de nuestra ART Mutual. Es la segunda organización sindical que tiene su propia ART en todo el país. Y como ustedes verán, fue una ART que nació en plena pandemia. Nosotros somos una ART que tenía una posibilidad de difusión pensada que tuvimos que modificar en forma absoluta porque la pandemia afectó nuestro lanzamiento. El objetivo principal de nuestra ART Mutual es proteger la salud de los trabajadores rurales, contribuyendo al desarrollo de los productores a través de una correcta aplicación de las normativas de prevención de riesgo de trabajo. Seguramente algunos se pregunten qué es esta ART Mutual Rural. Y es una ART constituida dentro de lo que es la seguridad social para beneficio de los asegurados, que son los empleadores, pero que está mirando el interés y el acercamiento a posibilitar realmente la seguridad social de los trabajadores. Nosotros como gremio conocemos particularmente cuáles son los problemas que tiene un trabajador rural al momento de sufrir algún accidente para poder obtener toda la cobertura que la norma le cubre. y realmente queremos que se genere un cambio dentro de la actividad rural en la que seamos parte activa y principal de esa modificación. ¿Cuáles son los beneficios que la ART sea una Mutual para el sector? Primero que es una ART netamente rural, específicamente rural y generada por trabajadores rurales. O sea que contamos con la experiencia y el conocimiento dentro del ámbito rural. También conocemos todos los factores de riesgo, sean químicos o mecánicos, a los que están expuestos los trabajadores. Y como yo decía que nuestro objetivo es un objetivo claro, es el de brindar la mejor atención y el mejor servicio entre cualquier evento que se pueda producir, pero particularmente hacer acciones claras, netas y presentes de prevención. Nosotros contamos con una red de atención para dar prestaciones en especies que está basada en nuestra obra social osprera, pero a la que se le han agregado una gran cantidad de prestadores que son específicos de ART, particularmente porque los accidentes de trabajo para las prestaciones en especies están muy relacionadas a patologías que tienen que ver con traumatología y en eso hemos reforzado muchísimo nuestra red de atención. También hemos agregado dentro de nuestros servicios, antes de la cuarentena, el servicio de telemedicina para las prestaciones en especies. Eso es importantísimo porque sabemos las distancias que hay entre los trabajadores y los centros de atención y esta tecnología nueva que ha permitido, por medio del teléfono que todos poseen en gran parte, ha sido una herramienta de gran utilización y en épocas de pandemia ha sido de utilización generalizada. También en la ART Mutual, una de las características que tenemos es que somos la única ART que cuenta con un servicio social. O sea que cada accidentado del ámbito rural cuenta con una evaluación socioeconómica que permite generar acciones que acompañen al trabajador y a su familia en caso de sufrir un siniestro. ¿Cuál es otro de los beneficios que tiene la composición de una mutual como una aseguradora de riesgo de trabajo con relación a una empresa que está dentro de las tipificadas en la ley de sociedades? En principio, que esta ART es una ART que no persigue fines de lucro. Entonces, yo quiero destacar algunos conceptos que me parece que son importantes hasta acá. La ART Mutual no persigue fines de lucro. El único fin que persigue es el de brindar el mejor servicio al asegurado, que es el empleador, pero para que tenga un gran beneficio el trabajador, que es el objetivo principal de la creación de esta ART. Sin fines de lucro. No estamos distraídos en ver cómo conseguir utilidades. No tenemos un directorio de accionistas que nos está poniendo pautas económicas. Nos ponen pautas de servicios. Decía que es netamente rural. Específicamente rural. Es para la actividad agraria. Nosotros tenemos 100 actividades agrarias que conocemos. Que conocemos específicamente a las cuales nos dedicamos a estudiar y analizar para poder encontrarle soluciones a la relación laboral en cuanto al riesgo de trabajo. Otro concepto que me parece claro es el tema de la prevención. Realmente, nuestra ART es una ART que está dedicada en su gestión a todas las acciones de prevención, como no va a haber otra ART. ¿Por qué? Porque la prevención es la base de la transformación que esta ART pretende realizar bajo las indicaciones del Secretariado Nacional. Porque si nosotros generamos todas las acciones de prevención, vamos a disminuir los riesgos. Y al disminuir los riesgos, ganamos todos y más adelante se va a poder visualizar claramente por qué es esto. La otra cuestión que quería destacar es que el sistema de ART es un sistema de la seguridad social. Y hay una dicotomía importante a nuestro criterio, de entender la seguridad social como un servicio específicamente privado y en el que se pueda involucrar la obtención de ganancias. Entonces, la figura ideal para formar parte dentro de este componente de la seguridad social, que son los riesgos de trabajo, es la mutual sindical. Porque con la mutual sindical no hay una ganancia, sino que hay un beneficio para todo el sector al que está dedicado, como en este caso. Y quiero hacer solamente sobre el tema de alícuotas un breve detalle. La alícuota que se calcula en una ART, que se pacta con un empleador, porque las alícuotas son individuales. Cada empleador se le aplica la alícuota a medida. ¿En función de qué? En función de los antecedentes que tenga esa empresa en cuanto a siniestralidad y litigiosidad. Esto lo hace cualquiera ART. Ahora, en la composición de nuestra alícuota, hay aspectos que no forman parte. Por ejemplo, nosotros no pagamos impuestos en función de ser una empresa mutual que no está sujeta a los gravámenes nacionales. O sea, esa parte de la composición impositiva, nosotros no la tenemos conformada en la alícuota. Y por supuesto, no hay un margen de utilidades al que pretendamos. Nuestra única utilidad es el beneficio del segmento. Hay una ecuación que es absolutamente lineal e indiscutible, que es el de la prevención. Cuando nosotros generamos acciones directas de prevención que la ART va a acompañar tanto al empleador como a los trabajadores, no hay ninguna duda que los riesgos en el ámbito del trabajo van a descender. Cuando descienden los riesgos, descienden también los costos de este servicio. Y al descender los costos, no hay otra posibilidad de que descienda la alícuota. Entonces, nosotros lo que le proponemos a los empleadores del sector agropecuario es que generemos un inicio de este proceso virtuoso en el cual, a mayor prevención, menores riesgos, menor costo del servicio y, por supuesto, vamos a terminar en una menor alícuota. Yo les comentaba que la alícuota es el resultado de una fórmula que se aplica en función a la litigiosidad que tenga cada una de las empresas. Yo les digo que en la experiencia que pudimos acumular en estos pocos meses, hemos visto que muchos empleadores, no solamente rurales, pero muchos empleadores ni siquiera saben qué ART tienen contratada. A veces uno le dice, ¿qué ART tenés contratada vos para la cobertura de estos servicios de seguridad social? Y tienen que hacer alguna llamada para consultar cuál es la ART que tienen. Porque algunos empleadores, o buena parte de ellos, entienden que el servicio de aseguramiento de riesgo de trabajo es una suerte de impuesto. Hasta que supongo que deben creer muchos que tiene una alícuota única. Y en realidad la alícuota está dada a la medida de cada una de las empresas. Fíjense que en la producción de leche bovina, a la que está dirigida esta capacitación, hay tan disímiles aplicaciones de alícuotas, según información de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que oscilan entre un máximo del 14,77% para algunas empresas, a un mínimo de 3,71% en otras. Y son empresas que están dedicadas a la misma actividad. Lo que pasa es que tienen determinadas pautas de antecedentes, de siniestros, en las que algunos deben haber generado algunas tareas de prevención mayor. Y fíjense la diferencia que hay en el costo que tiene el empleador, en el riesgo de trabajo, si sigue pautas de prevención adecuadas o no. Puede pasar del 3,71% que es el mínimo, al 14,77% que es el máximo para esta actividad, la que estamos viendo. Yo lo que les puedo decir para terminar es que en esta RT que conformó la UATRE tenemos un equipo de profesionales con seriedad, compromiso y muy dedicados a cumplimentar los objetivos que el Secretariado Nacional de UATRE nos ha trazado. Que estamos seguros que estamos a la altura de cualquier ART que esté en el mercado con la gran ventaja y diferencia que somos específicamente sagrarios. Que estamos dirigidos por trabajadores rurales, que está administrada esta ART por los mismos trabajadores rurales y que está al servicio directo del productor y en beneficio del trabajador. Yo decía que hoy ustedes están haciendo una capacitación relacionada a Tampos, pero nosotros tenemos 100 actividades rurales a las que abrazamos y las conocemos a todas y cada una de ellas. Por último les digo que nuestro objetivo en estos próximos tiempos es que podamos conseguir que cuando a un empleador rural le pregunten qué ART tiene contratada, no tenga que llamar a nadie y sepa decir no puedo tener otra que no sea la ART de los rurales. Así que la idea de esta presentación era solamente que conozcan de nuestra existencia, de nuestras intenciones y estar a disposición de todos aquellos que tengan alguna consulta o alguna duda acerca de cuáles son los beneficios de contar con la ART Mutual de la UATRE. Acá están nuestros contactos y les agradezco muchísimo esta oportunidad. Muchas gracias Mauricio. Súper importante el aspecto que mencionabas de la prevención y nos das pie justo para la próxima sección, digamos, que quién mejor que llevarla adelante, el licenciado de seguridad ocupacional, Gustavo Luis Raceto y la arquitecta y técnica en seguridad y salud ocupacional, Melina Daniela Razano. Ambos pertenecen al CIMAT, tanto a la delegación regional Río Cuarto y la de San Francisco, que nos van a hablar justamente de este tema tan importante que es la prevención y particularmente las condiciones y medio ambiente del trabajo y el riesgo eléctrico en la actividad tambera. Así que, bueno, muchas gracias y le damos paso a Melina y a Gustavo para que hagan la presentación. Buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por el recebimiento y muy interesante la charla de Mauricio, que viene un poco al pie de lo que íbamos a hablar nosotros, que venimos preparando. Presento a Melina Razano también, compañera del área de CIMAT del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba. Buenos días a todos. Acá desde Río Cuarto. Gracias porque veo que hay gente de muchos lugares de Córdoba, de Argentina, así que gracias por participar y, bueno, escuchar lo que nosotros tenemos para compartir con ustedes. Sí, Gustavo. Un agradecimiento especial, bueno, para los organizadores que se llevan los honores siempre en cada una de las jornadas de cada viernes. Tuve la oportunidad de seguirlos en toda la jornada y la verdad que fue muy fructífera la participación de cada disertante y de cada uno de ustedes que están ahí en su presencia. Agradecimiento especial al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba, a las autoridades por la confianza depositada, tanto a Melina como a mí, inspectores del interior de la provincia, para poder compartir en nuestros quehaceres diarios de lo que hacemos día a día y cómo lo llevamos adelante. Les voy a compartir una presentación en diapositiva que fuimos preparando para ustedes para comentarles un poquito qué es lo que hacemos, a qué se refieren las condiciones y medio ambiente de trabajo y el equipo del CIMAT de este ministerio. Para ello era muy importante. Y quiero agradecer también a todos nuestros compañeros del CIMAT que todos los días salen por esta cruzada de prevención, con mucha responsabilidad. Así que un saludo a todos que están seguramente ahora escuchándonos. Sí, ya he visto que algunos fueron ingresando, así que también seguramente puedan aportar. Lo lindo de esta disertación la preparamos con Meli para poder articular entre los dos, porque al estar en diferentes puntos de la provincia creemos muy importante que las experiencias que tiene cada uno son totalmente distintas y en cada una de las filminas poder acotar o comentar algo de nuestro quehacer diario, una experiencia ya vivida puntualmente. Por eso vamos a interrumpir en los varias veces con Meli. No es una cuestión de desorganización, sino una cuestión de poder compartir lo que realmente sabemos. Bien, es importante un poco recién Mauricio nos daba el hincapié sobre el sistema de riesgo de trabajo, nacido por la ley 24.557, el nuevo régimen del sistema de riesgo de trabajo, es uno de los componentes del sistema de seguridad social argentino, como nombraba Mauricio. Con el régimen anterior hay una clave diferencia que es la prevención en la actividad laboral. Anteriormente a este régimen era ocasionalmente para la reparación de los daños ocasionados por los accidentes y enfermedades profesionales y posteriormente hasta la promulgación de esta ley un objetivo puntual y primordial es la prevención. Se suma esta nueva actividad de prevención y no solamente la reparación de los daños ocasionados. Quienes están cubiertos dentro de este sistema obligatoriamente todos los funcionarios y empleados del sector público nacional, provincial, municipal, ciudad autónoma de Buenos Aires, los trabajadores en relación de dependencia al sector privado y ahí hacemos un hincapié importante y es un requisito que el trabajador se encuentre registrado, es decir, a lo que nosotros publicamente decimos que está en blanco, que el trabajador está en blanco, que está debidamente registrado. Puntualmente ellos son los beneficiarios de este sistema de seguridad social argentina. Comentándonos un poquito y rápidamente cómo funciona en nuestro país el sistema de riesgo de trabajo, el cual nace desde el ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo y Empleo y Seguridad Social de la Nación, a través del Pacto Federal de la Ley 25.212, delega a las provincias la administración del trabajo local, lo que quiere decir es controlar el trabajo local y regularlo de cierta manera dentro de su jurisdicción. Es importantísimo y claro que este sistema de riesgo de trabajo es primordial la presencia de trabajadores y empleadores quienes son los que crean las relaciones laborales. El Ministerio de Trabajo y Empleo de Seguridad Social de la Nación, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo que tiene la facultad de controlar a las aseguradoras de riesgo de trabajo, de fiscalizar en territorio de jurisdicción nacional en registrar las estadísticas de accidentes y planes de focalización. Las administradoras de trabajo local llamadas las ATL habitualmente que son de cada una de las jurisdicciones provinciales, en este caso el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba y posteriormente las aseguradoras de riesgo de trabajo que también como decía Mauricio pueden ser ART mutual o pueden ser ART de empresas privadas de tal punto. A ver, yo siempre lo comparo de una forma muy dinámica y Mauricio está también para corregirme y para aportar en este dato. Las ART así como nosotros aseguramos con una póliza nuestro auto obligatoriamente dentro de las relaciones laborales también debe haber un contrato de una aseguradora una póliza un contrato que asegure los riesgos del trabajo en esa relación laboral. Quien va a brindar las prestaciones médicas asistenciales llamadas en especie y dinerarias en caso de un accidente o enfermedad profesional que días atrás en jornadas anteriores ya hemos podido definir el tema de accidente y enfermedad profesional listadas. Dentro de este Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba destaque seis áreas seis programas de muchos que tenemos abiertos pero puntualmente para compartirle que existen 23 delegaciones regionales en la provincia donde el Ministerio de Trabajo está presente donde asesora donde inspecciona donde prácticamente la casa central del Ministerio de Trabajo está repartida en cada una de las localidades el COPRETI la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil una gran tarea que se desarrolla a nivel nacional y que la provincia a través del Ministerio de Trabajo y los diferentes ministerios también hace su participación muy importante la Comisión Tripartita y Cuatripartita de todas las actividades no solamente la actividad agraria sino la actividad de la conducción y diferentes actividades donde la intención de este tipo de comisiones es de reunirse en una mesa de coordinación con diferentes organizaciones privadas públicas asociaciones representantes de los trabajadores a los fines de abordar diferentes problemáticas que surgen en la jurisdicción provincial y que buscan resolver en la inmediatez o con un plan de trabajo el sector de documentación laboral muy puntualmente a lo que es la fiscalización y a lo que es la administración de esa relación de dependencia que debe realizar ese empleador con los trabajadores lo que habitualmente denominamos como trabajo en blanco también se llevan a cabo tareas de asesoramiento de rúbrica de acuerdos espontáneos o no la dirección de trabajo agrario uno de los pilares desde que hoy estemos aquí con Meli el señor Luca Giorgi director del área quien la función puntual de esta dirección es organizar que todas las áreas del Ministerio de Trabajo estén a predisposición del trabajo agrario una actividad muy puntual para este sector muy específica y la verdad que muy relevante y el CIMAT es cuestión donde nosotros estamos formando parte un área con muchos profesionales y muy buenas personas que desarrollan el día a día la actividad de infección de docencia y de visitar a cada uno de ustedes en sus establecimientos laborales ¿Cuáles son las principales funciones que tiene el área del CIMAT? Bueno puntualmente fiscalizar esas condiciones y en medio ambiente trabajo y cuando hablo de fiscalizar quiero definir como examinar esos establecimientos esos lugares de trabajo con la normativa vigente en la materia cuando hablamos de condiciones inmediatamente de trabajo sin lugar a duda estamos hablando de todos los factores que intervienen en esa actividad laboral la principal función de esta fiscalización es de policía del trabajo vamos a denominarlo de esa manera en donde vamos a auditar ese establecimiento esa situación laboral con lo que las normativas vigentes indican velar por el cumplimiento de esas disposiciones legales relativas a las condiciones inmediatamente de trabajo con el objeto de proteger la vida y preservar y mantener la integridad psicofísica que es la definición clara de lo que es la higiene y seguridad o la de la legislación de higiene y seguridad de proteger la vida de preservar y mantener la integridad psicofísica estimular la concreción de actividades participativas como estas de jornadas de discapacitación aplicar las leyes y los reglamentos relativos a la higiene y seguridad y medio ambiente mediante un sistema de inspección apropiado y eficiente constantemente nos capacitan desde este ministerio a los fines de abordar la normativa vigente de manera nacional y provincial aplicar las metodologías de trabajo que correspondan en cada una de las tareas inspectivas y asesorar a las asociaciones gremiales y a trabajadores en nuestras delegaciones o con esta pandemia a través de la virtualidad un poquito de cómo nacen las inspecciones cómo hacemos nosotros para salir en el día a día y la verdad que nos gustó poder contarlo cómo nace esto de las inspecciones cómo llegamos a un establecimiento por qué nosotros vamos a tal establecimiento y no a otro que muchas veces nos consultan si solamente vienen a este establecimiento si están por la zona ¿sí? Bueno un poquito contarles que las inspecciones del Ministerio de Trabajo nacen a través de las denuncias de la superintendencia de riesgo de trabajo estas denuncias de la superintendencia que va recopilando son información que los asesores que ustedes tienen de las aseguradoras de riesgo de trabajo el cual tiene una función primordial que es asesorar al empleador y capacitar a los trabajadores ¿sí? cuando decimos cuando decimos de asesorar es informarle en su establecimiento cuáles son las normativas aplicables y qué es lo que deben aplicar por tal motivo se crea una recomendación de este asesor y un plazo de adecuación posteriormente el plazo de adecuación y recomendación del asesor no haya sido cumplimentado en su totalidad se crea con una cierta denuncia vamos a ponerle una denuncia de la superintendencia al no cumplimiento de algo pactado ¿sí? esos no cumplimientos llegan al Ministerio de Trabajo a los fines de que los inspectores vayamos hacia el lugar confirmemos que existe tal irregularidad y determinemos una intimación ¿sí? con plazo para poder cumplimentarlo denuncia de las asociaciones o representantes de los trabajadores y de terceros de los trabajadores en sí de la familia tambera de los amigos de los tamberos ¿sí? que creen y verifican que hay irregularidades dentro de su actividad laboral y es muy importante ese tipo de denuncias para que nosotros podamos llegar a todos los lugares investigaciones de accidentes graves y mortales todos los accidentes catalogados por las aseguradoras de riesgo de trabajo como accidentes graves y mortales serán investigados por el área del CIMAT los planes de focalización cuando los establecimientos tienen una siniestralidad elevada dentro de de su de su actividad en comparación a los datos que importa la la superintendencia de riesgo de trabajo se llevarán adelante diferentes recomendaciones porque son organizadas entre el empleador y el asesor de la RET a los fines del cumplimiento y poder salir de esos planes de focalización y reducir la siniestralidad sobre todo o de oficio esto es puntualmente las actividades de inspección que se regulan cuando alguna noticia alguna información que nos llega al Ministerio de Trabajo a la delegación puntualmente un accidente que nos encontramos por los medios de comunicación antes de que entre en el sistema de riesgo de trabajo inmediatamente acudimos a verificar qué sucedió qué es lo que pasó y a actuar en labores de oficio adentrando un poquito dentro de la labor de inspección tratamos de dividirlo en cuatro en cuatro secciones ¿sí? como para organizarlo y graficarlo dentro de dentro de esta actividad vamos a aplicar la ley 19.587 que es la ley de higiene y seguridad la ley 24.557 de riesgo de trabajo de trabajo agrario la 26.727 los decretos C.1797 del año 97 reglamentario para la actividad agraria para la ley de higiene y seguridad y el decreto 351 barra 79 de industria cuando el C.17 queda carente de alguna información básicamente cuando vamos a un establecimiento lo que comenzamos vamos a hacer es una auditoría en terreno posteriormente una auditoría de derecho técnico seguido de las confecciones de las actas y posterior las actuaciones ingresarlas dentro del sistema nacional cuando dentro de esas confecciones de actas podemos utilizar actas de verificación de inspección en el cual dejamos recomendado y visto lo que se encontró en el lugar se puede llegar a hacer un cese de infracción cuando hay un riesgo inminente en la salud de los trabajadores ya sea a una tarea a un puesto a una máquina a un sector o general al establecimiento si hay un cumplimiento grave actas de infracción por incumplimiento y el acta digital único que les va a llegar por ventanilla electrónica o el correo electrónico que ustedes proporcionen en la infección donde se va a ver claramente toda la información estadística de la superintendencia y las recomendaciones las intimaciones los plazos los cese de la actividad o clausura de una actividad de un puesto vamos a entrar específicamente en auditoría en terreno para desglosar un poco de lo que hacemos en cada uno de los puntos que vemos dentro de la infección cuál es el ojo crítico del inspector en terreno lo vemos a continuación comenzamos puntualmente llegamos a saludar después de saludar a quien nos reciba comenzamos a observar y a mirar la actividad que se lleva a cabo en esa actividad y ahí vamos a ver un poco la parte de ergonomía que fue bastante importante la explicación que se vino dando en las jornadas anteriores y aquí vamos a ver adecuarnos tratar de encontrar cuáles son los movimientos repetitivos que tiene la persona a la hora de hacer su trabajo las posturas que utiliza las cargas que está manipulando hacia dónde va cómo está su 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 asiento su lugar de trabajo dentro de una maquinaria cuáles son puntualmente la actividad en sí ergonómica de ese trabajador en su puesto de trabajo reconociendo que la disciplina en la ergonomía es tan importante la adecuación del trabajo al hombre y del hombre al trabajo no para todos diferentes condiciones físicas y emocionales y psíquicas trabaja la parte de ergonomía por eso es muy importante dentro de nuestra inspección dentro pero ojo crítico de poder observar esta postura que va tomando cada uno de los trabajadores otras cuestiones que vemos son los servicios de infraestructura la vivienda de la familia también y estas son fotos reales la verdad que cuando armamos la diapositiva y después la compartíamos con los organizadores estas fotos muchas veces se hablan por sí solos las condiciones que la familia tambera se encuentra que el trabajador vive condiciones complicadas para vivir lo cual trae riesgos inminentes dentro de los servicios de infraestructuras puntuales como ser Gustavo acotar un poquito de ese tema hemos tenido experiencias variadas de cuando vamos a hacer las inspecciones es muy común ver la familia tambera o quien es el encargado de los campos se encuentra viviendo en unas condiciones bastante deficientes por ejemplo esas fotos que como decía Gustavo son reales y hay muchísima más cantidad de testimonios es muy común ver por ejemplo que no tienen vidrios hay puertas sin vidrios hay ventanas que uno dice cómo pueden estar viviendo así ni hablar de lo que es las instalaciones sanitarias por ahí es como imposible poder tener una buena higiene yo voy a hablar un poquito para hermano Gustavo del tema de cuando qué es lo que nosotros solicitamos cuando vamos cuando vemos estas situaciones obviamente poner en condiciones todo lo que es vidrios muchas veces el tema de mosquiteros estamos hablando de que se tratan de viviendas de campo en donde necesitamos tener una protección de todo lo que son mosquitos que ya sabemos que producen enfermedades otros bichos se observa mucho solicitamos por ejemplo el tema de que normalmente los baños no están azulejados o sea eso es una cuestión mínima para realizar higiene ¿sí? yo muchas veces observo el tema por ejemplo de las garrafas las garrafas están dentro de la vivienda entonces eso también son cuestiones desde los empleadores y desde la gente que lo habita a hacer los cambios para tener la seguridad para poder vivir es el día a día es la vida porque no es que van están un par de horas y se van es la vivienda de cada uno así que eso pasa mucho humedad humedad en los techos que eso puede generar riesgo eléctrico ni hablar de las instalaciones obsoletas viejas sin disyuntor que después vamos a estar hablando un poquito y tema acordémonos que es familia tambera que tenemos niñitos todo alrededor de los de las casas es muy importante mantener desmalezado desratizado ¿sí? todo eso son cosas que uno dice ¿cómo pueden vivir así? y sí lo vemos lo vemos en un 80% de las situaciones de viviendas rurales así que es muy importante hacer el cambio de eso desde el empleador desde quienes habitan así que bueno estamos promoviendo también tener la cultura preventiva dentro de lo que es la vivienda Gustavo gracias perfecto perfecta la aclaración la verdad que en muchas de estas fotos uno se encuentra a diario en la inspección y son un golpe de la realidad de la actividad a veces uno no lo vive al estar situado en una ciudad en una localidad urbana y cuando va a estos lugares realmente te refleja un impacto de que hay que solucionarlo hay cosas para trabajar hay mucho para trabajar y esto es algo que hacemos muchísimo en café dentro del CIMAC los espacios de trabajo y cuando queríamos comenzar a hablar de este tema enseguida se nos ocurrió un siniestro ocurrido en la ciudad de Porteña cercanía acá a San Francisco donde radico yo un niño que fallece al caer en una fosa en un tambo puntualmente como decía Meli recién los niños son parte de la familia tambera son parte del lugar que la persona trabaja y vive al mismo tiempo por tal motivo tiene que haber una seguridad primordial con este tema de los espacios puntuales la derratización las desinfecciones que corresponden el orden la limpieza general de cada uno de los lugares de trabajo no solamente de la vivienda del trabajador sino de cada uno de los espacios del establecimiento en sí la auditoría de las herramientas que se utiliza que utilizan los trabajadores tanto así como motosierra como vemos en el ejemplo que tienen que tener las protecciones correspondientes a los riesgos que realizan los riesgos mecánicos que tienen el uso de herramientas manuales puntualmente con desperfectos o emparchados puntualmente decimos que los argentinos estamos acostumbrados a arreglarlo con el alambre bueno realmente el alambre es una solución momentánea y casi errónea porque habitualmente se lleva el cartel del accidente o el iniciante del accidente una mala reparación o una reparación a media vamos a decirlo cada uno de los componentes de las herramientas y maquinarias que nosotros utilizamos están estudiadas tienen certificaciones requieren de su análisis para su confección así como el mango parece ser lo mismo de madera o de hierro o de teflón bueno esos materiales como van cambiando tienen su su vibración a la hora de utilizar esa herramienta y es importante que no se si bien de hierro en el martillo dura más no se rompe no se quiera no se parte la vibración que usamos que tenemos en esa herramienta la vamos a observar nosotros en el trabajo y no puntualmente el mango que requiere alguna de las cuestiones que nosotros vemos ha debido como ser los mantenimientos o la falta de mantenimiento de las maquinarias los lugares donde se alojan donde se guardan donde se almacenan las máquinas de equipo otro de los factores que nos vemos a diarios en todas las actividades puntuales los sistemas de transmisión que fueron causales de siniestros mortales y graves sobre todo en este tipo de actividad y después vamos les voy a contar sobre un accidente que me tocó inspeccionar puntualmente en cercanías acá a mi departamental por un sistema de rotación tan simple de solucionar tan pequeño que se llevó la vida de un trabajador muy joven con niños muy jóvenes también en su familia y que hoy no tienen un papá un trabajador la forma de movilizarlos habitualmente no podemos pretender tampoco tener camionetas importantísimas para hacer un traslado o tráfico para hacer el traslado de los trabajadores pero tampoco podemos utilizar las máquinas de esta manera para transportarnos este tipo de utilizaciones erróneas de transporte del personal a través de las maquinarias que no están realizadas para tal fin también son generadoras de accidentes graves y mortales las instalaciones eléctricas de estos equipos las barras de mando o de propulsión que se utilizan con las maquinarias en muchas ocasiones las vemos sin las protecciones y realmente son riesgos inminentes de atrapamiento y que quedan con lesiones muy importantes o causales de muerte faltantes de mantenimiento de este tipo de maquinaria o equipos muchas veces nos encontramos con máquinas con mucho desperfecto en la parte de lubricación y pérdidas de aceite importantes deterioros formales o deterioros estructurales de la maquinaria y del equipo también observamos los elementos de protección personal que utilizan los trabajadores y la ropa de trabajo ropa de trabajo y elementos de protección personal que en su conjunto son una barrera de protección entre el riesgo y el trabajador que es la última medida que tomamos cuando no podemos absorber el riesgo a través de una medida de ingeniería o a través de una medida administrativa vamos a llegar al elemento de protección personal y ese elemento de protección personal tiene que estar certificado no puede ser cualquiera no puede ser que utilicemos un plástico como máscara facial no certificado o usemos una ropa de trabajo no adecuada es obligatorio a todas estas cositas que venimos nombrando que también se entregue la ropa de trabajo y el elemento de protección personal a cada trabajador por cada una de las actividades y que sea de manera personal no se pueden compartir elementos de protección personal entre muchos trabajadores la palabra misma lo dice son personales y cada uno de esos elementos de protección personal son puntuales para una actividad que tiene que estar recomendado y asesorado para una actividad puntual o varias dependiendo del riesgo observamos también el tema de la protección contra incendios la disciplina de protección contra incendios y de nuevo nos volvemos a encontrar con un incendio en la provincia de Córdoba con un fallecimiento de un trabajador rural que la verdad que a nosotros como inspectores muchas veces nos impacta en este tipo a todos en realidad no solamente a los inspectores sino a la población en general que un trabajador fallezca en su lugar de trabajo es algo que no nos tiene que dejar de sorprender y motivarnos a mejorar y siempre lo digo y lo comparto en cada una de las formaciones uno va a trabajar para mejorar su calidad de vida para mejorar su calidad psicológica física y lo que estamos tratando de hacer es mejorar no lesionarnos no en este caso puntualmente en la protección contra incendios observaremos los mantenimientos como les decía anteriormente de las pérdidas de aceite las pérdidas de combustible veremos también los medios de extinción que tengamos y ahí les puse una fotita un ejemplo un insinuado un extintor que debe estar en cada uno de los establecimientos en cada lugar y la cantidad y dotación que debe haber y el tipo de extintor que tiene que tener puntualmente tiene que ser para la actividad en sí y para los riesgos que tiene esa actividad los tipos de almacenamiento de sustancias químicas que utilicemos o la forma de almacenamiento que tenemos de los materiales combustibles y al final al costadito les traje una medida gráfica del triángulo del fuego de cómo se compone el fuego para poder conocer cómo poder extinguirlo básicamente conocer que el fuego es una reacción química de oxidación en la que intervienen factores del calor del oxígeno y del combustible y para poder extinguirlo sí o sí tenemos que tratar de eliminar alguno de esos tres factores de esos tres elementos a los fines de extinguirlo y no propagarlo muy importante el tema de quema de rastrojos y demás supervisión y los días de viento y demás el tema de fumar en los lugares de trabajo son básicamente algunas de las recomendaciones que siempre dejamos en cada una de las infecciones cuando lo vemos realmente que la persona que nos esté acompañando nos esté fumando en sectores donde tranquilamente pueda haber un incendio y que de hecho los incendios forestales siempre se llevan las estadísticas dentro de nuestra provincia el uso y almacenamiento de sustancias peligrosas tanto sean los fitosanitarios que se compartieron en la última jornada de estas buenas prácticas la identificación a través del sistema globalmente armonizado y etiquetado de productos químicos y esto es algo muy importante para destacar todas las sustancias que nosotros utilicemos dentro de nuestra actividad tienen que estar identificados el bidón el envase que nosotros tengamos tiene que estar identificado y de qué manera cómo se ve la imagen con un nombre con una descripción cuáles son los peligros cuáles son los riesgos que tiene esa sustancia química y cuáles son la identificación del fabricante para conocer para tener un dato importante a quién debemos acudir es importante el no trasvasado si existe un trasvasado de sustancias químicas tiene que estar completamente identificado de la misma manera en la que se encuentra el producto original esto nos va a traer en consecuencia de que no sucedan accidentes que habitualmente suceden de llegar y encontrarnos con un bidoncito con un envase y decir bueno a ver qué tenemos acá adentro y abrimos la tapita y enseguida olfateamos o olemos lo que tiene esa sustancia habitualmente si es una sustancia nociva puede traernos un peligro invenente en esa en esa actividad déjame apotar algo en relación a eso que también se observa cuando se hacen las inspecciones que todo lo que es producto para los animales medicamento medicación todo esto para los animales también es muy común que se lo ve expuesto que está en un lugar donde cualquiera tiene acceso donde los niños tienen acceso entonces nosotros lo que solicitamos es que eso esté en un lugar específico esté bajo llave con un acceso restringido que ya sea el veterinario o quien haga todo este tema con los animales tenga acceso no más así que eso es muy importante porque también se observa mucho en todo lo que es inspecciones sigan muy importante también que cuando hay tipo de este tipo de siniestros muchas veces desde el lugar donde estamos llegamos hasta en un centro asistencial con síntomas olí algo y me hizo mal y nos llevamos a ese algo que hizo mal entonces no tenemos una identificación una etiqueta o algo por el estilo a la hora que el médico tratante nos tenga que diagnosticar qué es lo que sucede qué es lo que nos pasa a nosotros en ese accidente o en esa enfermedad y cómo subsanarlo es muy importante tener siempre los datos o la hoja o la ficha de seguridad de cada una de las sustancias químicas que nosotros utilicemos en nuestra actividad eso es provisto por cada una de las empresas que proveen donde nosotros compramos los productos solicitarles las hojas de seguridad las fichas técnicas de seguridad para tenerlas a mano y para poder observarlas leerlas su peligrosidad los riesgos que tienen de incendios químicos medioambientales a la salud observamos también cuando llegamos al establecimiento unos niveles de ruido vemos puntualmente a qué tipo de niveles y cuando decimos este tipo de niveles no nos plantamos puntualmente en ver con un aparato a ver en qué nivel de ruido anda con un decibelímetro sino verificar el ruido ambiental y posteriormente solicitar la documentación que se requiere para el caso el tema de iluminación habitualmente en el trabajo que desarrolla cada uno de ustedes en las diferentes jornadas arrancan muy temprano o en días muy nublosos días de lluviosos tener en cuenta la carga térmica los días de calor no tienen mucho calor y acá cuando hablábamos con Meli hablábamos con los demás les ponía un ejemplo que la verdad que en desconocimiento más jóvenes me encontraba con esta figura en el campo que puse en el medio los animales en la sombra y la verdad que algo que me sorprendió dije ¿por qué le tienen la vaca en la sombra si en ningún lado le tienen la vaca en la sombra? en desconocimiento propio mío y un productor me enseñó comentándome que la carga térmica en los animales va a influenciar en su producción exactamente lo mismo sucede con los seres humanos que también somos animales si estamos expuestos a tantas horas de calor a tantas horas de frío sin una medida administrativa o de ingeniería o de protección que tengamos que tener vamos también a nuestro rendimiento va a ser menor y puede causar un accidente de trabajo o algún tipo de enfermedad profesional ¿sí? muy importante la ventilación en los ambientes de trabajo ¿sí? cuando hablamos de contaminación ambiental hablamos de contaminación no del medio ambiente porque eso para eso tenemos un área específica como el cordo ambiente pero dentro del ministerio de trabajo lo que vemos en cada una de las inspecciones es la contaminación ambiental del lugar de la condición y medio ambiente de trabajo ¿sí? puntualmente los fitosanitarios que fue exquisita la jornada del otro día los medios de protección que tienen que tener ¿sí? para la contaminación ambiental del trabajador en su ámbito laboral encontraremos también en el área de manejo animales que tengan las protecciones adecuadas para hacer el tratamiento en sí de los veterinarios del vero del trabajador de todos aquellos que manipulan a animales tienen que tener un sector adecuado para tal fin y no puede hacerse en cualquier lugar la causa de tipos de accidentes por golpes o demás en el trato de los animales es muy frecuente al no tener este tipo de disposiciones y por último llegamos a lo que es el riesgo eléctrico dentro de la doctoría de terreno que es un riesgo inminente dentro de la actividad bueno voy a continuar hablando un poco de lo que es riesgo eléctrico ¿se escucha bien? por ahí mi internet me parece como que está como con poca conexión pero escucha perfecto Melina bien bueno gracias bueno cuando nosotros vamos o sea como decía Gustavo es un riesgo un riesgo que implica riesgo de muerte el riesgo eléctrico así que para nosotros es muy importante verificarlo y es muy importante también hacer un seguimiento para que se hagan las mejoras dentro de lo que es riesgo eléctrico ¿en qué nos basamos para hacer las auditorías? en la normativa de la Asociación de Electrotecnica Argentina dentro de lo cual especifica cómo tiene que ser el proyecto eléctrico qué esquemas de conexión a puesta a tierra tiene que haber las características de alimentación número de circuitos tipos de canalizaciones conductores que tienen que ser bajo normas los dispositivos de protección todo otro requerimiento para instalaciones de locales especiales ¿sí? en eso nosotros nos basamos cualquiera tiene acceso a la página de la AEA así que los invito a que la lean y que se informen para poder realizar para poder controlar y ver de que se esté cumpliendo con lo que corresponde sigamos Gustavo Gustavo ahí va bueno yo voy a hablar bien en criollo pido discúlpese a algún técnico o ingeniero electricista yo lo voy a hablar bien en criollo sobre cuál es la diferencia entre un disyuntor diferencial y una llave térmica porque bueno ojalá que estemos siendo vistos por por la familia también por los empleados por los empleadores por nuestros profesionales y voy a dar una explicación básica un disyuntor diferencial ahí vemos en la imagen donde está la mano tenemos y con el botoncito naranja tenemos lo que es un disyuntor diferencial ¿sí? ¿cómo funcionaría? muy básico el disyuntor ingresa de electricidad y tiene que salir la misma cantidad de electricidad cuando no sucede eso significa de que se está haciendo una descarga tierra por algún otro lado entonces este dispositivo reacciona y dispara y corta ¿sí? cuando estaría habiendo una falta de aislación en algún lado esa falta de aislación podríamos ser nosotros que estamos haciendo nosotros la descarga tierra nos está dando electricidad y estamos haciendo la descarga tierra así que así funciona cuando siente de que no está entrando es el mismo electricidad que tiene que salir es cuando se dispara que quede claro que el disyuntor es para salvar vidas ¿sí? y tiene que estar en todos los dispositivos en los tableros principales sobre todo si estamos hablando de tableros principales que son con su carcasa metálica ¿sí? es importante que todas las instalaciones eléctricas van a ser diferentes de acuerdo a los requerimientos funcionales entonces es importante que siempre haya personal idóneo personal matriculado electricistas que nos asesoren dónde ir colocando los distintos disyuntores dónde ir ¿sí? trabajando con ese tema pero tiene que estar siempre y nosotros controlamos de que eso esté ¿qué sucede? puede estar y puede no estar funcionando entonces lo importante es que nosotros controlemos nosotros señor empleador misma gente que trabaja en el tambo señora señor que vive en la casa de campo que salte apretamos el botoncito va a saltar ¿sí? entonces esa es la forma de controlarlo y que esté funcionando periódicamente realizarlo ¿para qué sirven las llaves? bueno son termomagnéticas las llaves funcionan con temperaturas ¿qué pasa? van a estar en relación la llave al espesor de los cables también por eso es muy importante que quien haga la instalación sea personal capacitado para eso porque no cualquier térmica va a trabajar con cualquier tipo de espesor de cable ¿sí? bueno entonces cuando tiene mucha temperatura el cable o por ahí cuando hay cortocircuito va a saltar la térmica entonces la llave térmica la función es cuidar los equipos ¿quedó claro? entonces disyuntor diferencial cuida a las personas llave térmica hablamos de equipos tenemos que tener las dos ¿sí? para cuidar todo personas lo más importante instalaciones que es lo productivo y que nos va a dar trabajo a todos pasa Gustavo si querés bueno estos son ejemplos ejemplos de reales de cosas que vemos nosotros en tambos y en instalaciones rurales agrícolas por ejemplo ¿qué vemos? en la primera imagen que tenemos un tablero ¿sí? lo importante de este tablero y que nosotros siempre hacemos hincapié es que primero que tiene su tapa que se puede cerrar segundo que tiene la tapa naranja que ahí se ve que es una tapa contra contacto directo ¿qué significa? que no tenemos las térmicas expuestas que nosotros no podemos venir y meter para levantar una llave térmica y tenemos ahí el cable y metemos el dedito mal y tenemos algún problema entonces como requerimiento siempre solicitamos de que se pongan las tapas contra contacto directo en todas las instalaciones eléctricas donde sea ¿sí? por ejemplo bueno en segundo lugar vemos que tiene botonera y demás por fuera que sería lo óptimo ¿qué se puede criticar de ahí? tema de canalizado los cables si bien se ve que para arriba salen entubados siempre es importante tener canalizado y sobre todo en estos ambientes que son ambientes muy húmedos después vamos a ver otros ejemplos del foquito no hace falta ni que hable o sea eso ya habla por sí sola la imagen tableros por ahí tenemos tableros obsoletos tenemos instalaciones muy viejas yo creo que es es lo primordial en una instalación también hablar de que tenemos que tener todo lo eléctrico pero de 10 cuando ustedes ven estas imágenes me van a decir pero Melina lo que me estás diciendo son cosas obvias aunque ustedes no lo crean el 80% de los establecimientos que vamos a visitar tienen todas estas cuestiones con problemas sobre la instalación eléctrica con un riesgo tremendo de vida la famosa zapatilla como puede ser y si existe y de hecho ahí está en la muestra bueno acá en la primera imagen lo que se puede observar es que no es eléctrico el tema de que las correas la transmisión la tenemos sin protección eso también es importante que lo vean porque llegamos y dicen no pero estaba puesta pero la semana pasada la sacaron señores tiene que estar puesto porque la semana pasada ya fue tarde para un accidente así que es muy importante ver esos detalles el tablero azul ahí atrás lo que tiene importante eso de destacar de que se trata un tablero en donde está la llave para encender manualmente el generador entonces eso es algo importante para destacar porque que esté externo ya ayuda que podamos tener externamente la llavecita ¿qué es lo que se solicita en estas situaciones? es que en el lugar donde nosotros tenemos los tableros para encender generadores tengamos luz de emergencia porque necesitamos llegar hasta ahí para encenderlo manual que no tengamos obstáculos que no se vaya a producir un accidente por caídas y demás así que eso es muy importante de rever en los espacios es habitual pero recontar re habitual ver que tenemos mucha sucio tela de araña falta de mantenimiento preventivo eso es pero así así que no cuesta nada hacer limpieza mantenerlo cuidar los tableros y por ejemplo en la última imagen que es un equipamiento de tambos tanque de frío como se observa tiene toda su parte eléctrica el tema de tener puesta a tierra en los equipos la puesta a tierra se aconseja aunque cada equipo tenga puesta a tierra mantenerlas unidas a la jabalina del tablero principal eso también es importante preguntarlo cuando venga el electricista a ver hacer un relevamiento de si estamos en condiciones de que si es así de que si se cumple sigamos por ejemplo el tema de matafuegos volvete Gustavo el tema matafuegos siempre tenemos que tener matafuegos donde tenemos matafuegos que sean aptos para instalaciones eléctricas obviamente y es muy importante que la gente que trabaja esté capacitada para saber de donde se hace el corte general de energía eso es muy importante matafuegos colgado señalizado no puede estar el matafuego dando vuelta por todos lados porque se pierde se usa para cualquier cosa para sostener puertas por ejemplo bueno y la señalización de que es riesgo eléctrico parece algo muy tonto pero es importante también tableros que lo tenemos afuera expuestos tableros que tienen que estar con protección para el clima y demás y bueno al último vemos también otro equipamiento que es parte de la producción lechera que bueno ahí lo vemos que tiene su conexión como corresponde pasen bueno qué pasó acá como ven eso es una fosa esa fosa tenía una conexión que ahí lo han sacado me mandaron la foto de que lo habían realizado se había clausurado la tarea en esta fosa bajaba un cable que era una bomba una bomba de extracción de agua o sea riesgo tremendo porque esa fosa está continuamente húmeda con agua es algo no sé si alguna vez han visitado tambos pero bueno es caminar por ahí prácticamente sobre agua muchas veces después voy a contar otra cosita vamos a seguir con esto fíjense el detalle de la tercera imagen tenemos una canilla abajo de los tableros obsérvese ese detalle que es algo que uno lo mire y dice no lo puedo creer y después lo importante del último tablero que tenemos las tomas por fuera que eso no hay por qué abrir el tablero para conectar ni nada que el comentario que quería hacer que no no tiene que ver sí tiene que ver un poco con riesgo eléctrico y no en un operativo hicimos un conjunto con Renatre con Uatre en la zona acá sur encontramos un tambo que el edificio en sí tenía paredes rajadas era un techo de chapa que yo no me acordaba si era este pero no después hice un poco de memoria por eso techo así no más iluminación ni que hablar acuérdense de que la gente trabaja normalmente en horarios nocturnos en esta actividad o sea que es muy importante el tema de la iluminación instalación eléctrica totalmente obsoleta bueno ese tambo se clausuró completo se clausuró la actividad completa y cómo será que no levantaron nunca la clausura y lo demolieron o sea imagínense el estado llegar y encontrar que todavía la gente está trabajando así así que la importancia de realizar toda esta prevención de todas estas cosas para que se vaya avanzando en todo esto sigamos Gustavo bueno lo que hablábamos antes de la instalación de puesta a tierra ahí está el gráfico si nosotros tenemos una masa un elemento que nos puede llegar a dar electricidad y no tenemos la puesta a tierra la descarga va a ser por nosotros si tenemos la puesta a tierra va a ir por la puesta a tierra ahí al último observamos la cámara la cámara de conexión de puesta a tierra que tiene que ser así de esa manera colocada sigamos vamos a hablar un poquito qué hacemos nosotros cuando vamos porque yo puedo ver cómo está la instalación y darme cuenta como cualquiera de ustedes ahora pero bueno nosotros lo que hacemos es solicitar la medición de puesta a tierra la medición de puesta a tierra se realiza mediante protocolo protocolo de superintendencia o sea se realiza y se vuelca en formato de protocolo que es de la superintendencia de riesgo de trabajo 900 barra 15 que cualquiera tiene acceso de hecho todos los profesionales de higiene y seguridad es de la forma que tienen de presentarlo se solicita que se haga por profesional matriculado lo suele presentar la gente de higiene y seguridad que tenemos dentro de este de esta planilla que es lo importante perdón tengo un poco macheteado porque por ahí se me tenemos sobre en qué momento se está haciendo o sea cómo está el terreno porque eso es muy importante no es lo mismo medir en cualquier época del año sobre cuál es el tipo de conexión que tenemos sobre cuál es el resultado del tipo de puesta de tierra y cuál es el resultado tenemos sobre si hay disyuntor diferencial y yo me olvidé de decir antes del disyuntor que lo que se mide es el tiempo de disparo porque eso también está relacionado a la seguridad tiene que tener un tiempo de disparo entonces si funciona y si realmente está cumpliendo con eso eso es más o menos lo que nosotros observamos y verificamos que esté dentro de cumplimiento qué pasa si no se cumple si no se cumple se intima en el tiempo menor posible a que se hagan las modificaciones para que esté dentro de lo que solicita la legislación vigente y que es seguro digamos bueno esto está relacionado con un accidente que ocurrió este año después les voy a contar el accidente ahora les voy a contar sobre que se tenga en cuenta el tema de las instalaciones subterráneas hay formas seguras de hacerlo ya muchos la mayoría creo que lo sabrá pero vamos a volver a refrescar que tiene que tener arena se pone el cable que es un cable que es un cable envainado con PVC con o sea una vaina de PVC con PVC interno fijémonos que el cable que se está mostrando abajo tiene estoy porque ahí me está estoy sí como estaba señalando inestable bien que tiene el cable neutro la puesta tierra verde y amarillo sí eso es lo importante bueno aparte que veamos el cable verde y amarillo no significa que esté conectado y que esté funcionando así que eso mucho cuidado con ese tema y se coloca arena cable una capa sólida dura que normalmente nosotros generalmente porque uno lo que tiene más no se pone ladrillo sino se puede hacer una loza sí y cinta indicativa que dice que ahí puede haber riesgo eléctrico esa es la forma de llevar en subterráneo un cable después voy a hacer relación con el accidente que hemos ido a ver para agregar ver y nomás como lo dijiste y para resaltarlo todo lo que es una instalación eléctrica personal idóneo capacitado en este caso matriculado tiene que estar en la provincia tiene que ser el encargado de realizar las diferentes instalaciones no cualquiera puede llevar a cabo esto y muchas veces nos encontramos en los diferentes establecimientos agrarios la lejanía a las diferentes ciudades la lejanía a este tipo de servicios de instalaciones de instaladores eléctricos o electricistas matriculados pero es importante la presencia de ellos mismos por el conocimiento de la regulación y la forma de actuar en el campo puntualmente en el terreno puntualmente del trabajo las instalaciones de estancas las diferentes protecciones como las viviendas también carecen de muchas instalaciones eléctricas o de cables contenidos la mayoría por el piso en infraestructuras donde agua de lluvia es habitual en las casas y el riesgo eléctrico aumenta necesariamente dentro de comenzamos en lo que es la parte de la lotería del leaje técnico y lo primero que buscamos es la información puntual de esa actividad de ese empleador de ese establecimiento si cuentan o no cuentan con servicios de higiene y seguridad y medicina en trabajo los servicios de higiene y seguridad ayudan a los empleadores a conocer los riesgos y conocer las normativas aplicables para la actividad y en esto hay que ser puntuales que la normativa aplica en trabajo agrario cuando los empleadores tienen más de 15 trabajadores esto puntualmente es lo que indica la normativa del 1338 en cuanto a la actividad agraria pero algo muy importante y destacable la autoridad competente en este caso el Ministerio de Trabajo la Administradora del Trabajo local puede solicitar el servicio de higiene y seguridad o solicitar el servicio de homicidio de trabajo si así lo amerite que quiere decir que los riesgos que observa el inspector puede solicitar aunque tenga 2, 3, 4, 5, 6 trabajadores puede pedir que el empleador cuente con un servicio de higiene y seguridad tengamos en cuenta que ya sería un nexo contratado el servicio de higiene y seguridad para la prestación de asesoramiento el primero que nos va a asesorar es el ART el asesor de nuestra ART y tiene la obligación de asesorar no solamente las prestaciones médicas asistenciales y dinerarias sino tiene la obligación de asesorarnos de asesorarnos y de llegar hasta el establecimiento y acá hago un hincapié puntual siempre para explicarlo rápidamente lo que son los servicios de higiene y seguridad y medicina del trabajo lo enfoco con algo que conocemos todos y sobre todo lo conocen los empleadores el contador los ayuda en materia contable los ayuda en materia normativa contable y demás los servicios de higiene y seguridad los van a ayudar en medicina y trabajo los van a ayudar en cuanto a la normativa y los riesgos que tienen en el trabajo son puntualmente contratados de la misma manera que ustedes contratan a su profesional contador o abogado los servicios de higiene y seguridad tienen la obligación de relevar los puestos de trabajo así como el médico de trabajo de formar de capacitar a los trabajadores de hacer análisis de riesgos de los diferentes riesgos que hay evaluarlos de toda la actividad y encontrar las medidas preventivas y correctivas para que no sucedan accidentes o enfermedades profesionales la auditoría también encontramos la documentación de la visita de la ART y acá hago un puntapié de lo que venía hablando recién el asesor de la ART tiene que llegar al establecimiento tiene que llegar al campo tiene que conocer el campo no puede quedar en la visita en la oficina del contador que muchísimas veces nos pasa ¿por qué? por qué por qué el productor está puntualmente en la producción en el trabajo en el campo y la parte documental la deja abordada para el contador que de hecho está bien porque para eso son las funciones que también tiene el contador pero la visita del ART nos va a ayudar a conocer qué es lo que tenemos que cumplir qué es lo que nosotros tenemos mal dentro de lo que dice la normativa entonces el asesor tiene que ir recomendado con qué plazo lo deja recomendado quién lo atendió pero tiene que estar registrado y tiene que estar dentro del dentro del establecimiento también esta documentación lo nombraba recién Mauricio y la verdad que esta conexión de la charla estuvo bastante interesante ¿por qué? porque nombraba algo de las credenciales nombraba algo que tiene que estar identificado ¿cuál es mi ART? es una pregunta clave que siempre los directores hacemos nos acercamos al trabajador y le decimos ¿cuál es tu ART? el trabajador nos queda mirando y nos dice ¿qué es la ART? ya sabemos que no sabe nada del sistema de riesgo de trabajo porque no conocer cuál es tu ART es uno de los primeros problemas que tenemos porque no sabe para qué sirve no sabe que tiene los accidentes de trabajo que están cubiertos por ley no sabe que las enfermedades profesionales están cubiertas por ley no tiene formación absolutamente ninguna y se vulnera muchísimos derechos muchísimos derechos es por eso muy importante que los trabajadores cuenten con las credenciales que cada una de las ART tiene que proveerles y capacitarlos para qué sirve esa credencial y cuáles son los beneficios que tiene ese contrato que tiene el empleador con esta empresa mutual o privada dentro del liajo técnico y cuando hablo de liajo técnico perdón que no lo expliqué al principio hablo de una carpeta de documentación a eso le llamo el liajo técnico donde encontramos toda la información de la empresa toda la información del establecimiento mejor dicho porque para cada uno de los establecimientos yo tengo que tener mi carpeta y tiene que estar en el lugar donde se hace la infección no que no pasate mañana porque mañana tengo el liajo no, imposible una vez que va el inspector verifica tanto terreno como el liajo técnico cuando no se encuentre se dejará intimado para que se cumple y que se envíe la documentación puntuales de los formularios de la aseguradora de riesgo de trabajo que quiero hacer muchísimo hincapié relegamiento general de riesgo laboral que es el primero acá que estoy nombrando acá alrededor de 151 puntos de tipo cheslix la intención de este formulario que habitualmente se realiza en la contratación de la RT por parte del empleador dispone de una serie de cheslix como declaración jurada donde el empleador en conjunto con el asesor de la RT o su servicio de higiene y seguridad y medicina del trabajo tienen que completar lo dije al principio el empleador lo tiene que completar y lo tiene que conocer no lo completa el asesor de higiene y seguridad perdón no lo completa el contador con el asesor de la RT lo completa el empleador porque ahí va a saber cómo está su establecimiento en cumplimiento de la normativa va a tener unos puntos como se ve al principio si dispone de servicios de higiene y seguridad si esto aplica para ese establecimiento o no aplica si cumple o no cumple y la normativa vigente inmediata para poder ser consultado cuando hay alguna consulta alguna duda corresponde que tenga servicios de higiene y seguridad por ley si no no aplica lo vamos a tener que marcar acá comienza lo que es el sistema de riesgo de trabajo en sí porque si el trabajador declara puntualmente algún incumplimiento también va a tener su fecha de regulación en el caso de un empleador que no cuente con servicios de higiene y seguridad y realmente tiene que cumplirlo va a poder poner su fecha de regulación lo voy a poner a la inmediatez lo voy a poner en un plazo porque la idea es poder trabajarlo siempre la mirada que tenemos dentro del Ministerio de Trabajo y que las autoridades nos bajan es acompañar el cumplimiento de la normativa no ir a un poder de sancionatorio o correctivo ante el incumplimiento solamente lo hacemos a eso de sancionatorio cuando hay un riesgo inminente en la vida del trabajador pero cuestiones documentales y de mejora continua se pueden ir regulando y este formulario es el principal para poder completarlo otro formulario importante es la nómina a trabajadores expuestos a agentes de riesgo en el cual se presenta todos los años y tiene un fin principal y fundamental que es la realización de los exámenes médicos si bien vamos a declarar una nómina de trabajadores que nosotros tengamos y si los agentes de riesgo correspondientes a la resolución de la superintendencia de riesgo de trabajo donde está codificada cada uno de los agentes de riesgo y cuando hablo agente de riesgo hablo de agente físico agente químico como ser el ruido que estuvimos hablando como ser biológico como la bruciela que estuvimos hablando el otro día las sustancias químicas fotos fitosanitarias cuestiones por ejemplo de agentes ergonómicos como ser movimientos repetitivos posturas inadecuadas al trabajo lo vamos a tener que declarar todos los años y presentarlo a la ART hoy en día la gran mayoría de las aseguradoras cuentan con el sistema informativo o digital donde se puede cargar a través de un sitio web por tal motivo no hace falta ya completar un formato de papel y llevarlo a la ART sino solamente ingresar a la página de la ART que tenga el empleador y poder cargar los datos que requiere esta declaración jurada de agentes de riesgo es el disparador para que la aseguradora de riesgo de trabajo realice los exámenes periódicos que tienen obligatorio por ley si nosotros declaramos que un trabajador se encuentra a un agente de riesgo la ART va a realizar el examen médico periódico anual correspondiente en seguimiento de ese trabajador para ver si ese agente de riesgo está ocasionando algún tipo de enfermedad dentro de la persona cuando no se presenta esta declaración jurado llega inmediatamente una denuncia de la superintendencia al ministerio de trabajo local para que verifique por qué el empleador no ha enviado esta documentación tanto el RCRL nosotros lo decimos de esa manera relevamiento general de riesgos laborales como la nómina de trabajadores expuestos agentes de riesgo Gustavo déjame aclarar algo que por ahí todas las notificaciones tanto de la super como de la ART el empleador tiene acceso por ventanilla electrónica o sea que no puede decir que no está notificado entonces por eso es importante que no sea el contador el que maneja la ventanilla electrónica en donde todo lo que es AFIP cuando uno ingresa a la página en la superintendencia tiene acceso a la ventanilla electrónica entonces es importante que como empleador se ingrese y se vean las notificaciones eso no Bárbaro ¿Qué vamos a hacer después de esta charla? Vamos inmediatamente a comunicarnos con nuestra ART directamente con el asesor con el contador con quien maneja la ART decirle que el asesor tiene que venir para ver cómo estamos en cumplimiento de esta documentación muy importante recuerden que hacer el examen médico anual por los trabajadores nos va a verificar el estado de salud que tiene esa persona por tal motivo tendremos que trabajar más o menos en cuanto a ese agente de río que nosotros estemos expuestos dentro del EF tenemos que tener los registros así como nombraba Meli la puesta a tierra la medición del protocolo de puesta a tierra también tendemos tener el protocolo de entrega de ropa de trabajo y elemento de protección personal y cuando digo protocolo es porque está protocolarizado no es que yo entrego la ropa de trabajo y elemento de protección personal y lo anoto en cualquier hojita en blanco a quien se la entregué y quien le entregué o directamente lo anoto hay un protocolo que se descarga poniendo directamente en cualquier buscador resolución SRT 299 barra 11 o registro de entrega de ropa de trabajo y elemento de protección personal nos va a salir este formato que aparece acá en el principio donde nosotros vamos a tener que escribir la razón social de la empresa el dato del trabajador y los elementos que fuimos entregando la ropa de trabajo y los elementos de los elementos que están certificados y la fecha de entrega y por supuesto la firma del trabajador así como también otras mediciones que hagamos tanto puesta a tierra ruido iluminación que también se encuentran protocolarizadas y tenemos que cumplir los programas de mantenimiento los registros de mantenimiento que se lleven a cabo todo debe estar registrado y esto es algo que yo hago siempre hincapié el registro de mantenimiento nos va a ayudar muchas veces a evaluar el equipo que nosotros tenemos no solamente los niveles de seguridad que esto nos prevé si tienen las protecciones correctas si tienen pérdidas de aceite que puedan ser causales de un siniestro de un incendio sino también nos va a ayudar a nosotros como productores como empleadores a conocer si realmente vale la pena seguir haciendo mantenimiento de un equipo o comprar uno nuevo varias veces venimos haciendo varios mantenimientos y estamos gastando más de mantenimiento que en comprar uno nuevo y tenerlo cero caer un dato importante cuando comenzó la pandemia el Ministerio de Trabajo se puso a disposición del Centro de Operaciones de Emergencia por lo cual en cada una de las inspecciones que nosotros realizamos también controlamos los protocolos generales para cada una de las actividades ¿qué quiere decir esto? que todos los establecimientos tienen que tener el protocolo puntualmente de COVID-19 de la transmisión de este virus muchos lo conocemos estamos azotados por la pandemia y los riesgos que amerita y contiene vemos las estadísticas a diario y cuando decimos que tenemos que tener un protocolo inmediatamente ya no sabemos qué es la palabra protocolo o ya nos vamos acostumbrando pero les dejo un link ahí abajo para que puedan ir anotando los protocolos que los especialistas en la materia incluido personal del Ministerio de Trabajo ha confeccionado estos protocolos para que tengan exhibido en su lugar de trabajo no solamente exhibido sino también que estén en cumplimiento para cada una de las actividades para cada actividad hay un protocolo específico y eso es muy importante que ustedes lo tengan y es obligatorio por ley que tengan ese protocolo y lo estén cumpliendo por ende el Ministerio de los inspectores del CIMAT tiene la facultad de sancionatoria o intimatoria del cumplimiento de estos protocolos a su vez les dejo el 0800 para algún tipo de denuncia en falta de cumplimiento del protocolo y demás también para que puedan ir anotando y si no también lo vamos a pasar después bueno y cerrando un poco nuestra exposición vamos a hablar porque dentro de nuestras funciones aparte de hacer la fiscalización y prevención también nosotros investigamos los accidentes graves y mortales ¿cómo puede ser que nosotros lleguemos a visitar los establecimientos donde ha ocurrido? puede ser porque precisamente por la ocurrencia porque nos enteramos por los medios porque nos avisa alguno de nuestros jefes porque nos avisa el vecino por quien sea nosotros vamos cuando fue el accidente ¿sí? o puede ser porque como nosotros como ustedes saben que Gustavo le dijo que tenemos un pacto federal trabajamos con la Nación con la Superintendencia de Riesgo de Trabajo cuando hay accidentes nos mandan la información y nosotros vamos a visitar el establecimiento ¿cuál es el objetivo de esto? el objetivo es que se haga prevención entonces seguramente por ahí que nosotros llamamos los famosos ROAM por ahí nos escuchan y llegamos o ponemos en el acta ROAM tanto esto sobre todo dirigido a a los profesionales a los empleadores que dicen cómo pasó el accidente y después qué sé yo a los días llegamos nosotros tiene que ver con que después de esto lamentablemente por ahí no ha habido medidas preventivas antes pero sí tenemos que tomar las medidas preventivas porque no puede volver a ocurrir entonces la idea es hacer un seguimiento también investigar qué ocurrió cómo ocurrió y en base a eso tomar las medidas que se saben y las medidas que faltan sobre todo en base al accidente de la investigación bueno sigamos Gustavo bueno esto tiene que ver un poquito con estadística se tomó se tomaron datos de la superintendencia de riesgo de trabajo que tiene que ver con casos notificados según la forma de ocurrencia en lo que es engloba todo porque es por SIU por el SIU AFIP entonces el SIU de la actividad agricultura ganadería y caza silvicultura y pesca sí bueno entonces tenemos un pantallazo de los de los casos sí de accidentes como vemos exposición que yo lo que venía hablando a corriente eléctrica 39 casos en 2019 que es mucho porque ni siquiera tendría que haber ocurrido sigamos Gustavo bueno el mismo gráfico en forma de de torta el gráfico de torta miren el tema de caídas de personas 27% tema de atrapamiento objetos entre objetos que también es un tema lo que hablaba Gustavo de tomas de fuerza de demás situaciones que imagínense que no tenía ni por qué ocurrir esto sigamos Gustavo eso bueno cualquiera tiene acceso a la página de la super así que se puede hacer un pantallazo y observar bueno finalizando quiero hacer referencia a dos accidentes que fuimos para que se tenga en cuenta uno tuvo que ver con que normalmente ustedes saben que cuando se termina la jornada de trilla las maquinarias las sopletean porque eso puede tener ese polvillo se pega y puede tener riesgo de incendio es muy factible es lo que mostraba Gustavo antes en una imagen que había una máquina incendiada que murió un operario por querer apagar esa máquina entonces ¿qué pasó? se ubicaron terminó la jornada a oscuras y se ubicaron para hacer este trabajo porque era una empresa contratista no era el campo de ellos se ubicaron bajo una línea de media tensión cuando el operario sube a realizar la limpieza en un momento hace arco fallece entonces es importante ver el entorno conocer el entorno observar ver dónde tenemos las líneas de electricidad eso fue un accidente lamentablemente que visitamos y después si pasa lo Gustavo este último que yo quería relacionar con el tema de la instalación subterránea instalaciones seguras subterráneas fue ahora a final de este año un accidente eléctrico en donde muere una persona también ¿sí? ¿perdón? ya donde muere una persona en una planta de silos una persona de muchos años trabajando ahí en la casa con un prolongador que supuestamente estaba roto no saben si lo quiso arreglar o sea que era un prolongador que lo usaban para la bomba para una bomba de agua entonces a ver después de eso obviamente se clausura se hace toda la instalación eléctrica subterránea con los tableros o sea ¿qué pasó ahí? dos cuestiones primero disyuntor o no existía o no funcionaba algún problema teníamos en relación a esa instalación porque muchas veces tenemos disyuntor y no tenemos la continuidad del sistema por ahí tenemos en una sola línea el tema del disyuntor y no lo tenemos en la continuidad de las masas o que todas tengan la descarga tierra entonces es importante ver eso hacer un relevamiento cada uno en su instalación y ver qué puede pasar por estas cuestiones mínimas accidentes esa instalación no tenía por qué estar con un alargador tenía que estar en forma subterránea que es lo que corresponde o en su defecto en forma aérea siempre verificando que si pasamos por abajo con alguna maquinaria o algo nos lo toquemos y bueno entonces y bueno y Gustavo hablando también del agro tiene otro otro accidente que fue él puntualmente gracias Meli puntualmente en cercanía del departamento de San Justo en la ciudad de Carriló un hecho de caída de un megafardos dio el deceso de un trabajador que realmente fuimos rápidamente por los medios de comunicaciones que nos enteramos tratando de encontrar dónde era cuál era bueno la persona no tenía RTE el vencador no tenía RTE entonces bueno se fueron ocasionando diferentes inconvenientes puntualmente lo que quiero destacar de esto es lo que lo dije anteriormente la familia porque a veces pensamos si el trabajador ya falleció lamentablemente no estuvimos en la prevención no se trabajó que el sistema de riesgo de trabajo no funcionó en su concreción para este trabajador lo que me quedan son las familias y ahí es donde tenemos que pensar muchas veces en la importancia de la prevención tanto para el trabajador como para el empleador que nos está escuchando la importancia que tiene la prevención no solamente en los sancionatorios sino en lo humano por último y haciendo referencia a lo que decíamos al inicio de esta jornada que la prevención se hace entre todos la hacemos entre todos es una responsabilidad entre todos no solamente del ART o del asesor que tiene que venir obligatoriamente a asesorarme o del ministerio que tiene que ir a hacer una inspección y controlar que mi empleador cumpla sino también del trabajador de que cumpla con las normas de higiene y seguridad de que utilice los elementos de protección personal de que el empleador los provea de que el empleador capacite que se brinde esa información y primordialmente cuando dejar una apertura que cuando llegue un impregnador del ministerio de trabajo la primera parte que está haciendo es docencia de hecho en este tipo de actividades muchas veces hacemos docencia y la inspección al mismo tiempo pero enseñamos mucho no solamente en la parte inspectiva y los niños la importancia de los niños los niños tienen derecho a tener una infancia feliz la familia también es su vida es su día a día así que cuidemos cuidemos a la familia cuidemos a los trabajadores que son lo esencial en el sistema de producción así que bueno Gustavo ¿tenés algo más? no le dejo el micrófono a Pablo para que bueno si hay alguna duda o consulta perdón si no accedimos por el tiempo creo que estábamos por ahí más o menos con lo indicado pero bueno tratamos de hacerlo lo más ágil posible que sea entretenido gracias muchas gracias Gustavo gracias Melina muy completa la exposición y bueno los tiempos no se preocupen son cosas que pasan me parece que era mucho el material aparte muy interesante lo que tenían para exponer había muchas preguntas en torno ahí en el chat lo que les decimos a los participantes es que de igual manera estamos grabando la capacitación y se va a subir al canal de YouTube de Renatre así que no se preocupen los que algunos se tenían que retirar no se preocupen por eso digo y bueno ahora además para apuntarar un poco esta cuestión de lo que es de preservar y de como dijeron recién me parece que algo un mensaje que me quedó claro es esto de preservar y cuidar la vida y la integridad física y mental de los trabajadores y todas las personas que hacen al sector estaban también acompañándonos como invitados especiales para esta parte de intercambio Fabio Pascual y Marcelo Manes que son técnicos en prevención también de la RT por si quieren también complementar alguna de las cuestiones que estuvieron mencionando Gustavo y Melina si bien estamos con con poco tiempo tal vez hacer algún comentario de algo que les haya quedado ahí o que complemente a toda esta exposición y bueno yo ya mientras voy buscando en el chat que vi varias preguntas como para ir haciéndoles si les parece abrimos este espacio para eso para este intercambio entre los cuatro que seguro va a ser gracias perdón perdón Marcelo dale Pablo si me parece bárbaro bueno nosotros teníamos habíamos preparado una pequeña presentación yo soy licenciado en seguridad y salud ocupacional y además técnico en mantenimiento industrial y habíamos preparado una pequeña presentación sobre lo que es la prevención del riesgo eléctrico en tambos no creo que hagamos tiempo de desplayarla pero bueno quedará para una próxima oportunidad si ustedes consideran la podemos dar no tengo ningún problema nosotros como ART junto con Marcelo con Ignacio y con César somos un equipo que lo único que nos interesa es que el trabajador regrese a su casa en las mismas condiciones que llegó al trabajo no tenemos otro objetivo lo nuestro es simplemente prevenir una vez que pasó el accidente no nos sirve de nada la investigación del ROAN nos sirve para futuras acciones pero ya está hecho el daño ya está hecho entonces no el objetivo del ART mutua es justamente ese que el accidente no ocurra por eso hemos formado un equipo en el que gente con vasta experiencia vamos a trabajar en el campo en el campo de acción no en la oficina del contador como decía Gustavo y Melina no por teléfono no vía web sino en el campo con un equipo de preventores apuntalados por nosotros con nuestra experiencia yo tengo mucha experiencia de trabajo en el campo de trabajar en seguridad conozco bien el tema los chicos me están acompañando en nuestra relación con la superintendencia de riesgo de trabajo en la relación con 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 los productores y con con los asegurados futuros y la verdad es que estamos generando material para que para que esto para que la prevención sea nuestra bandera nosotros como ART vamos a abregar porque la prevención sea nuestra bandera y obviamente en colaboración con el RENATRE con GUATRE con CIMAT y con quien nos solicite ahí vamos a estar para trabajar siempre en lo que sea prevención Marcelo perdón si Pablo permiso ahí se me escucha si perfecto una cosita no más muy bueno lo que lo que explayaron Melina y Gustavo y ahí en el tema de la sombra también lo que nosotros planteamos desde la ART rural es justamente el tema de los exámenes periódicos que el RAR se haga in situ o sea está muy lindo que sea vía web que se pueda enviar y todo pero más allá de tratar de conseguir la documentación técnica respaldatoria lo que nosotros hemos elaborado es un examen estándar donde se suman todas las complejidades que tiene el puesto rural que cualquier empleador no puede obviarlas o sea hay que interpretar que esto es una declaración jurada y que nuestra función básicamente es asesorarlo in situ y hacer el examen periódico y no solo quedarse en la realización sino en el seguimiento de ese trabajador entonces fundamentalmente me parece que más allá de la tecnología de enviarlo y todo tenemos que tener un cuidado especial en ese armado de ese relevamiento de riesgos laborales y de los agentes de riesgo para entonces sí poder evaluar y ya sabemos todos a qué está expuesto el trabajador rural o sea nosotros no vamos a permitir un RAR sin expuestos porque sería faltar a la verdad ese es el punto y ahí bueno un poco acompañar la gestión que decía Gustavo también de asesorar continuamente desde la RT y desde todo lo que nosotros tenemos disponible para brindarles capacitaciones y acompañarlos en el proceso de mejora continua solo eso muchas gracias Marcelo Fabio creo que el trabajo tengo un minutito Pablo si sos tan amable es un segundito Mauricio ¿quién es Mauricio? perdón estaban piñados ahí en la charla no veía disculpe es una pequeña acotación que quiero hacer tanto Fabio como Marcelo forman parte de nuestro equipo de prevención de la RT Mutual Rural y realmente quiero felicitar a Melina y a Gustavo ha sido muy claro muy completo la exposición que han dado y me alegra que el diagnóstico que estamos viendo sea exactamente el mismo todos estamos conociendo cuáles los que tenemos participación en el ámbito rural la situación que están padeciendo muchas veces los compañeros trabajadores rurales de estar trabajando dentro de rangos que no garantizan su seguridad pero esto ya no podemos seguir manifestándolo sino que tenemos que tomar acciones concretas y en esto es donde nosotros como recién decía Marcelo y Fabio queremos mejorar y queremos ser partícipes activos de esas mejoras les digo más todos los empleadores que aún no sean clientes nuestros no nos interesa todos los trabajadores rurales que todavía no cuenten con la cobertura de nuestra RT cuentan con nuestra RT para cualquier asesoramiento de acuerdo no hace falta que ya tengan la póliza contratada un empleador para consultarnos cualquier cosa que tenga que ver con la cobertura de riesgo de trabajo dentro del ámbito rural ni ningún trabajador que haya sufrido un siniestro aún no tenga la cobertura de nuestra RT va a quedar desvalido si recurre a nosotros se contacta nosotros lo vamos a orientar ese compañero ahí veían el chat de una consulta que decían qué pasa cuando un accidentado no le reconoce la RT bueno no sólo tiene los canales naturales lógicos que puede ser la superintendencia de riesgo de trabajo las comisiones médicas que tiene la superintendencia o el mismo gremio Huatre hoy Huatre tiene una RT que le permite asesorar a los trabajadores aún cuando todavía no tengan la cobertura de la RT de acuerdo a eso quería decir y felicito a todos realmente da mucho entusiasmo entender que tenemos un problema común y que lo vamos a solucionar con acciones seguramente este proceso tiene que empezar y va a empezar ya muchas gracias disculpen Pablo por favor gracias Mauricio y como decís y venimos repitiendo en todo este ciclo en esta primera etapa lo que nos une o ese factor común transversal a todos es esto que les mencionaba antes de preservar y cuidar la vida de preservar la integridad y la salud de los trabajadores y de todos los que hacemos en el sector así que sin duda es una pieza fundamental en todo esto que estamos haciendo y en todo lo que va a venir todavía queda una charla más en torno a la prevención de riesgos después sigue otra etapa más que también es un montón de buenas prácticas y cuestiones técnicas del sector y bueno ahora si les parece le podemos dedicar unos minutos a algunas consultas y al cierre seguramente no podamos atender todas pero sin duda los invitamos a todos los disertantes a que pongan en el chat su mail o algún contacto para que los contacten y terminen de evacuar cualquier consulta de vuelta esto está siendo grabado así que cualquier cosa que diga o quieran repetir pueden verlo después en el canal de YouTube de Renatre y bueno acá les hacían una consulta acerca de alguien que está arrancando a montar su establecimiento y quería saber si puede contratar un profesional de higiene y seguridad también estaría bueno quizás hasta inclusive que saber si se puede sumar a alguien de la ART para hacer este tipo de consultas no sé cómo es eso si lo quieren contestar entre los cuatro disertantes de lujo que tenemos perdón sí a ver siempre que se va a instalar algo de cero lo ideal es arrancar con el pie derecho no cabe ninguna duda que un asesoramiento de un profesor así como se contrata el asesoramiento de un contador para saber qué papeles hay que presentar en AFIP donde sea está bueno contratar un profesional de la higiene y seguridad para saber cómo tengo que hacerlo así después no reveo ni desarmo ni armo ni gasto dinero de gusto el profesional de higiene y seguridad que me va a decir mira si tenés una instalación eléctrica contratá un electricista matriculado que bajo norma te haga absolutamente todo entonces no vas a tener problema cuando te venga al CIMAT no vas a matar ningún empleado por una negligencia al hacer algo así nomás siempre 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 cuando exista la posibilidad es muy bueno es muy bueno asesorarse por un profesional entonces yo creo que sin lugar a dudas es muy productivo y muy positivo contratar un profesional antes de iniciar cualquier tarea porque nos va a orientar como corresponde muchas gracias no sé si Gustavo y Melina no me sumo a lo que dice Fabio realmente fue muy claro es como cuando decimos bueno quiero arrancar a construir una casa y lo primero que hago es llamar al arquitecto para que me la diseñe para que vea qué materiales tengo que utilizar y qué tengo que comprar bueno en este caso exactamente lo mismo cuál es lo que tengo que cumplir el servicio de higiene y seguridad nos va a ayudar a asesorarnos a cumplir lo que tenemos que cumplir realmente lo normado y la continuidad también del asesoramiento porque muchas veces sucede que bueno que se tiene para algunas cosas y por ahí es bueno tener un análisis de riesgo de los puestos de trabajo lo que va a ir derivando en cuáles son las medidas que tenemos que ir llamando medidas de ingeniería medidas entonces cuando nosotros arrancamos con un proyecto es importante porque ya se pueden prever como decían mis compañeros todo ese tipo de cosas perdón sumando a lo que dice Melina obviamente que me sumo a eso que dice también tenemos que ver que si se excede la cantidad de empleados que dice la ley es obligatorio el servicio de higiene y seguridad y tenerlo contratado nos va a ayudar a la mejora continua y a estar permanentemente trabajando sobre la prevención de accidentes porque en las instalaciones con las que nosotros arrancamos por ejemplo un tambo no van a ser la misma a través del tiempo vamos haciendo reformas vamos cambiando por eso es que en las fotos que los chicos pusieron en su presentación se veían tableros se veían canillas eso es porque se van agregando distintas instalaciones a necesidad y bueno eso es justamente lo que nos asesoraría una persona que conozca del tema Gracias Fabio tal cual muy importante la planificación en todas estas cosas y que bueno tenerlo en cuenta de entrada cuando alguien está por comenzar un establecimiento como mencionaban antes después preguntaban acá por los exámenes periódicos si el empleador debe exigirle el ARTE y si es obligatorio que los trabajadores tengan credenciales si podemos ser breves con esto que deberíamos ir cerrando el espacio se queda para hablar y la gente está todo felicitando de lo bueno que estuvo lo que fueron presentando pero me parece que ya deberíamos ir cerrando si tiene algo para decir en torno a eso si te cierro un poquitito con los exámenes periódicos es una declaración jurada del empleador que tiene que hacer todos los años el trabajador tiene el derecho y tiene la obligación de concurrir el tema de credenciales hoy se está hablando ya de la credencial digital para que la puedan tener en el teléfono que ya es un avance también hoy viste que todos tienen teléfono y por ahí es un alcance mucho más masivo y en el tema del examen periódico como preguntaban el trabajador puede presionar al empleador y decirle mira tenés que cumplir con el examen periódico y hay que hacerle entender al empleador también la utilidad del examen preocupacional entonces una vez que vos tenés el examen preocupacional bueno Gustavo asiente con la cabeza porque no los encontrás nunca ¿no es cierto? cuando vos tenés la ficha ya después con el examen periódico vos podés avanzar y darte cuenta también la evolución de ese trabajador así que la respuesta es sí, sí está la obligación y el trabajador tiene que solicitar que se lo hagan excelente muchas gracias Marcelo veo también ahí que pusieron los correos y demás por cualquier otra consulta clarísima la exposición de todos ahora me gustaría un poco para ir cerrando lamentamos no poder atender a todas las preguntas pero no se preocupen que no van a quedar sin respuesta ahí tienen los mails ahí pueden contactarse tienen los números de todos que lo fueron pasando y si no de igual manera mencionar que tanto la delegación de Córdoba Norte como el Córdoba Sur representadas por Claudia Bruno y Carlos Baravalle están también a disposición para ayudarlos y tal vez redireccionar todas estas consultas ellos son digamos una de las piezas fundamentales en la organización de todas estas capacitaciones y bueno me gustaría invitarlo a Carlos para que hagan un cierre con Raúl que en el mismo los van a invitar primero a la próxima charla que viene el viernes que viene estos viernes de prevención de riesgos y de buenas prácticas y bueno lo que sigue después en la segunda etapa agradecerle a todos por estar por la paciencia disculpen que nos extendimos un poco pero como saben es una temática que da para mucho y da para mucho más así que seguramente haya más capacitaciones en torno a esto y nos encantaría que estén todos de vuelta Carlos bueno buenos días por una cuestión que se ha extendido un poco de lo habitual vamos a dejar el tema de botiquín que ya lo tenemos asignado a los beneficiarios para la próxima comentarles que el día 28 de mayo vamos a hacer una jornada más a pedido del público que es el tema de primera respuesta entre una emergencia en tornos de agro ganadero y lácteo que es algo que había quedado pendiente de la jornada primero auxilio y también vamos a sumar el temario del trabajo infantil en escenarios rurales esos dos temas lo vamos a estar dando el día viernes próximo 28 de mayo así que están todos invitados le dejamos unos minutitos más a Raúl Silva que le va a comentar sobre la segunda etapa que va a comenzar que ahora Raúl le va a comentar sobre eso bueno hay una cosita más gracias gracias a los disertantes la verdad que es una jornada una jornada muy importante la de hoy por todo el contenido que han brindado tenemos personas que están in situ en esas inspecciones y le han dejado las experiencias enriquecedoras como hoy para ver cómo se puede mejorar todo lo que es el tema de prevención como bien lo dijeron así que contentos porque cada viernes tenemos más información más contenido agradezco muy muy importante a los demás disertantes y a nuestro presidente de Renatre muchísimas gracias por las palabras que dio al comienzo de la jornada así que Raúl si estás ahí bueno muchas gracias Carlos Pablo Melina Gustavos a los colegas Marcelo Fabio no me quiero olvidar de ninguno y recuerdo que esto comenzó y se gestó a través de una conversación a través del director Juan de Linta Juan Cruz Molina y el director de Renatre Marco Antonio Giraudio nos juntamos en diciembre del año 2020 justamente con la gente de UATRE Renatre se sumó después al Ministerio de Agricultura al Ministerio de Trabajo y hoy estamos ya finalizando el primer ciclo de jornadas de higiene y seguridad así que haciendo una valoración la verdad que muy muy positivo muchos asistentes agradezco también mucho a los asistentes por el esfuerzo por la inversión que hacen en estar y también invitarlos como dijo Carlos a la segunda etapa tenemos una segunda etapa que trata sobre la cadena productiva y comienza el 4 de junio consta de 8 módulos y la verdad que los disertantes son muy especialistas en la temática y queda abierta la invitación es gratuita también tiene la misma metodología son todos los viernes a través de Zoom nada más muchas gracias gracias Raúl bueno como se nota en lo que vienen mencionando todos es un trabajo conjunto de un sinfín de participantes y piezas que hicieron esto posible y bueno a veces uno intenta agradecer y decirle a todos los que estuvieron involucrados y es prácticamente imposible hoy de la red de de trabajo que se ha formado para este tipo de espacio pero bueno agradecerle a todos y como bien dijo Raúl a todos los que se hicieron el tiempo para venir para estar a los que se quedaron un rato más enganchados por la charla realmente sin ustedes tampoco sería posible y bueno sigamos con estos espacios manteniendo estas conversaciones para preservar la integridad y sobre todo la salud de todos los que hacemos al sector agropecuario los despido les agradezco por estar y bueno nos vemos el próximo viernes en un viernes de prevención higiene y seguridad de buenas prácticas y bueno para seguir creciendo juntos en este camino muchas gracias y nos vemos estamos Pablo nos vemos gracias muchas gracias a todos hasta la próxima gracias a todos felicitaciones gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.